Oh, sí, con las flores no van de nada Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza Lo que vale son tus brazos cuando ven un cielo abraza ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!